¿Cómo estás Rudy? Muy contenta de estar aquí Muy contento, ¿desde cuándo tocas guitarra? ¿De qué edad? Desde los 8 años Un añito, nomás tocando guitarra y eres un capo A ver, quiero, está con el Luke Bruce Sprinting ¿No ha visto? Está con su Luke Bruce Sprinting Bueno maestro, ¿estás listo para tu momento de fama? Sí Adelante con su momento de fama entonces Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no la arrasó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Cómo duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el estar vivo Sin tener a un lado amor Corazón espinado ¡Bravo! ¡Bravo Rudy Jr.! ¡Rudy Jr. para todo el Perú!